El anuncio presidencial destacando la supuesta disminución de delitos en algunos puntos estratégicos del centro de Medellín está en contravía de la percepción ciudadana. Visitantes del lugar no avalan el informe presentado. Por su parte, el centro de consultoría del conflicto urbano C3 reveló que el cobro de vacunas afecta a 8.200 comerciantes. Es que aquí no puede dejar que se arrime nadie. El que menos piensa le está metiendo la mano al bolsillo a uno. El centro es inseguro 100%. Pues yo me siento insegura porque ya no veo como tanta delincuencia. Pero sí me siento insegura, claro, con miedito, pero agarrando el bolsillo siempre adelante. En los últimos días, los cobros de extorsiones se harían a través de consignaciones para evitar la presencia de integrantes de las convivir en el sector. Fenalco Antioquia ha pedido investigar el pago a esos grupos delincuenciales por parte del comercio que ascendería a 5.000 millones de pesos mensuales y que son estimados entre 50.000 y 200.000 pesos cada semana por cada establecimiento. El Instituto Popular de Capacitación de Antioquia ha trabajado durante los últimos años en el tema de seguridad en el centro de Medellín bajo el enfoque de protección violenta, nombre que le dieron a la supuesta connivencia que se da entre algunos sectores de lo ilegal y lo legal. El plan de intervención de puntos calientes en el centro de Medellín inició en marzo y contó con la ayuda del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, quien ayudó a diseñar esta estrategia.